Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero enseñarles como aprender a tocar requinto utilizando tablaturas. Como ya se los había prometido ya en mis anteriores videos, iba a sacar justamente en este mes de octubre un video enseñando como se leen tablaturas. Para aquellas personas que de repente no saben nada de tablaturas o aquellas personas que de repente están empezando y no tienen ni idea de cómo tocar con tablaturas, justamente he sacado este librito con tablaturas, pero ahora en este video quiero enseñarles cómo se leen las tablaturas. Vamos a empezar. Primeramente acá en este librito tengo 10 canciones como pueden ver acá de diferentes artistas variados y vamos a empezar primero con un tema básico. Al final del libro les he puesto ahí más o menos un orden de canciones que yo les recomiendo. No es necesario que me hagan caso pero yo les recomiendo que empiecen como les he indicado acá en el libro. ¿Dónde está? Listo. Acá está en este orden. Como ven ahí empezamos ahí con canciones de nivel básico, intermedio. Yo les recomiendo empezar con Juan Pípar, después Raúl Arquínigo, después Chinto de Lande, ¿no? Estas canciones que aparecen ahí que son de nivel básico, después las otras que aparecen con el nivel intermedio y finalmente hay dos de nivel avanzado más o menos que yo les recomiendo. En realidad es muy libre, ¿no? Si para ti de repente el básico puede parecer intermedio o el intermedio puede parecer muy básico. Es muy libre de acuerdo a cada persona. Después en esta penúltima hoja, casi en la página 98, les he puesto un anexo donde les indico cómo afinar el requinto, ¿no? En el caso de que tu requinto está en Sol, tú afinas de la siguiente manera, ¿no? Sol, Re, Si, Sol, Re, Sol. Todas las cuerdas, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, respectivamente. Si tu requinto está en Fa, entonces la afinación es Fa, Do, La, Fa, Do, Fa, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, respectivamente. ¿Ya? Esa es la afinación que se maneja en ambos requintos. Esta tablatura sirve para ambas afinaciones, así que normal o para cualquier afinación, no hay problema. Simplemente tienes que conocer dónde se coloca el capotraste, ¿ya? Y también yo lo indico, yo lo indico en las tablaturas también, en esta tablatura. Ahí te vas a ver el ejemplo. Ya, vamos a empezar entonces con la canción Locura de Amor de Juan Pipa. Nos vamos a ir al índice y vamos a... vamos a encontrar la canción Locura de Amor de Juan Pipa. Está en la página cincuenta, ¿no? Entonces me ubico en la página cincuenta y uno porque en esta versión tiene una página más... Ahí está. Ahí está. Ahí, perdón. Me equivoco, me equivoco. Es cincuenta y uno. Ahí está. Locura de Amor de Juan Pipa. Ahí está. Como ven, aparece la... Aparece la canción, la tonalidad es Fa menor y te dice dónde colocar el capotraste. En este caso, colocar el capotraste en el traste número 3, en el tercer traste de tu requinto en Fa. Si tu requinto está en Sol, vas a colocar en el primer traste. Este requinto ahorita está afinado en Fa. Quiere decir, la primera está en Fa, la segunda en Do. En este caso, o sea, suelta, ¿no? Si yo sin capotraste me refiero. Si yo estoy sin capotraste, la primera está en Fa, la segunda está en Do, la tercera en La, Fa, Do y Fa. Se tiene esta afinación, el requinto. Esta es una afinación en Fa abierto. Así es que, como ahí dice, se coloca el capotraste en el tercer traste. Si tu requinto estuviera en Sol, o sea, tuvieras la afinación de Sol, Re, Si, Sol, Resol, Sol, Resol. Entonces, tendrías que afinar, tendrías que colocar el capotraste, como dice ahí, en el primer traste. Aquí, ¿ya? Porque la escala de Sol es más pequeña, nada más. Teniendo esa consideración, empezamos con cómo se lee, ¿ya? Entonces, si bajamos ahí, nos encontramos que con la entrada 1, dice, ¿no? Entrada 1, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta... ¿Dónde está? Hay que tener en cuenta... Este... ¿Qué significa cada una de estas líneas? Son seis líneas, si te fijas, ¿no? La primera línea, son segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. La primera línea, significa la primera cuerda. Todos los toques que voy a hacer en la primera cuerda. La segunda línea, significa los toques que voy a hacer en la segunda cuerda. La tercera, en la tercera cuerda, obviamente, ¿no? Y así sucesivamente, cuarta, quinta y sexta. En este caso, empezamos con toques en la primera cuerda, como aparece ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se lee esto? De izquierda a derecha. 12, 9, 12, 7. Entonces, ¿cómo se toca ver así? Empezamos con 12, 9, 12. Después sigue 12, diagonal 9, que es un solo toque. Por eso está junto con esta diagonal. Ya lo une, ¿no? Cada vez que vemos un símbolo entre dos números, que no sea guiones. En este caso es una diagonal. Es un solo toque, ¿ya? En este caso es una jalaíta del 12 al 9. De ahí viene un 7. De ahí viene... Después del 7, uno creería que sigue 7, H, 9. Pero no, no sigue 7, H, 9. Lo que sigue del 7 de acá es un 9. Porque hay que fijarnos en la segunda cuerda también. En este caso, del 7, bajamos al 9 para nuevamente subir a la primera cuerda y hacer un martillo del 7 al 9. Después bajamos al 7 y finalmente llegamos a la tercera cuerda en el traste número 8. ¿Ya? Estos números indican el número de traste que vamos a pisar. ¿Ya? Ahora, básicamente, tenerlo en cuenta eso. Ahora lo vamos a explicar, ¿ya? Hay que tener en cuenta que hay que... Son tres símbolos que normalmente yo utilizo en mis tablaturas. Está el diagonal para juntar, ¿no? Símbolos de ligadas. Yo junto el 12 y el 9 los estoy juntando con una jaladita. Puedo juntarlo también con un martilleo, que es el símbolo de la H que aparece, por ejemplo, acá en la entrada 2. En este caso es otra técnica que se llama martilleo, ¿no? Pero estoy juntando dos toques, más que todo estoy juntando dos trastes. También puedo juntarlo con un pull-off. El pull-off es una letra P, que no aparece acá. De repente en alguna otra tablatura van a ver. La letra P, que es pull-off, que es para atrás. Es como un martilleo solo que para atrás. ¿Ya? Ahora sí, empezamos. Como dice ahí, empezamos a leer desde la... De izquierda a derecha. El primer número que aparece en la izquierda es el 12, si se fijan. El número 12, que quiere decir el traste número 12, ¿no? Obviamente yo ya coloqué el capotraste como me ha indicado y a partir de donde he colocado el capotraste empiezo a contar. Entonces voy a contar, ¿ya? Este sería... Al aire sería 0. Si yo piso acá, en el traste número 1, o sea, al lado del capotraste, el siguiente traste que viene sería el traste número 1. Este sería el 2. Este sería el 3. El 4. El 5. El 6. El 7. El 8. El 9. El 10. El 11. Y el 12. Para el caso del ejemplo, justo me dice que empiezo en el traste número 12, como dice ahí en la primera cuerda. Entonces toco el 12. Muy bien. De ahí sigue un 9. Toco el 9. ¿Cuál es el 9? Si este es el 12, este es el 11, el 10 y este es el 9. Entonces voy al 9. ¿Ya? Entonces el primero es 12. De ahí sigue 9. De ahí nuevamente regreso al 12, como dice, ¿no? Entonces nuevamente regreso al 12, como dice ahí. Después, ¿qué sigue? Sigue un 12 diagonal 9. Como le digo, este diagonal está juntando un 12 con el 9. ¿Qué quiere decir? Que voy a deslizar desde el 12 hasta el 9. En un solo toque voy a hacer esto. ¿Ya? Muy bien. Después sigue un 7, como aparece ahí. Después aparece un 9 en la segunda cuerda. Mira. Y vamos justamente a la segunda cuerda que aparece un 9. Después justamente aparece, vamos a la primera cuerda. Porque es como una culebra. Hay que leer, pero hay que ver bien todos los números que aparecen, ¿no? Estamos en el 9. Ahora toca un 7H9. ¿Qué quiere decir 7H9? Quiere decir que voy a empezar el sonido en el 7, de la primera cuerda, obviamente, como dice ahí. Pero con un martilleo voy a llegar al 9. Ese es un martilleo. ¿Ya? El H significa este, martilleo. Yo lo digo así, martilleo, porque hay otros nombres, ¿no? Le puedes decir ligada ascendente o le puedes decir también este... Jamerón. En ese caso yo le digo martillo porque me hace recordar como si estuviera martillando, ¿no? El sortillo empieza en el 7, pero yo con el martillo voy a llegar en el 9. Y me quedo ahí, ¿no? Ese es un martillo, ¿no? Como dice ahí, 7H9. ¿Ya? En el anterior caso también es otra ligada, pero era del 12 al 9, pero no martillo, sino era una jaladita. Esa diagonal es jaladita. Cada vez que vean una diagonal, o sea, un símbolo así, inclinado, un palito inclinado, quiere decir que es una jaladita. Entonces la jaladita se toca del 12 al 9, así. ¿Ya? En este caso estamos tocando martillo del 7 al 9, que se toca así. Es diferente, miren. El efecto es diferente, parecidos, pero... Otra cosa sería que así, eso no, eso sería una jaladita. Pero lo estoy haciendo... Entonces ya es un martilleo, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien, después del martilleo del 7 al 9, sigue un 7 en la segunda cuerda, si se fijan acá. Está en la segunda cuerda, porque esta es la primera y la línea de abajo es la segunda. ¿Ya? Voy a la segunda cuerda, traste 7. ¿Ya? Y después llego a la tercera cuerda, traste número 8. Recuerden, ¿ya? Esta es la primera cuerda, la segunda, tercera, cuarta, quinta y la última sexta. Entonces hay que tener en cuenta eso. Muy bien, entonces ya tengo toda la entrada 1, lo voy a tocar, ya corrido. 12, 9, 12, jalo del 12 al 9, 7, 9 en la segunda cuerda, martillo del 7 al 9, 7 de la segunda y 8 de la tercera cuerda. ¿Ya? Estoy acabando justo en este 8 que está en la tercera cuerda. O sea, hay que tener en cuenta eso. Si yo lo toco con ritmo sería... Ya, muy bien, va cogiendo un poco más de sabor. Entonces hay que darle... O sea, obviamente para tocar hay que conocer también la canción, ¿no? Para darle la intención correcta. No solamente pues los números te van a ayudar. La talatura te dice la posición, ¿no? Pero uno le da la intención. Por eso hay que escuchar bastante la canción. Después viene entrada 2, como ven ahí. ¿Ya? Entrada 2. Entrada 2. En el caso de la entrada 2, si se fijan, también es igual, ¿no? Son 6 líneas para cada cuerda una línea. En este caso esta es la primera, esta es la segunda. Pero ¿dónde empezamos? Si se fijan, ¿empezamos en el 2H4? No. No empezamos acá. Porque cualquiera leería la primera cuerda, no. Lo que empezamos en este caso es en la segunda cuerda. Porque el 0 está más a la izquierda. Recuerden que se lee de izquierda a derecha. Entonces hay que ver qué número está más a la izquierda. En este caso está el 0 más a la izquierda que el 2H4. Entonces primero toco el 0 en la segunda cuerda, que sería así. Ahora voy a tocar el 2H4, pero que en la primera cuerda, como aparece ahí. Ya, justamente ahí. 2H4 recuerden que es martilleo. Este. Es un H. Cada vez que veo un H, es un martilleo. Ya, toco del 2 martillando al 4. Eso significa 2H4. De ahí sigue un 2. O sea, toco ahí un 2. De ahí sigue otro 2. Aumento otro 2 más ahí. De ahí sigue un 2H4. Entonces justamente aumento un 2 al 4 haciendo un martilleo. Muy bien. De ahí sigue un 0. El que quiere decir 0 es al aire. La primera cuerda. De ahí sigue. En este caso aparece esta línea. Esta línea divisora. En todas las tablaturas, cuando vean una línea así, desde arriba hasta abajo, no piensen. Este no es un 1, por si acaso. Lo que es, es una división. Esta división no se toca nada. Simplemente es referencial. Cada vez que vean esta división, es referencial nada más. No es como para no poner la tablatura de largo. Entonces lo he dividido en dos partes, nada más. Entonces esta no se toca, obviamente. Simplemente es, no lo tomen en cuenta, ya. Entonces traten de obviarlo. Entonces desde ese 0 toco otra vuelta a otro 0, ¿no? Porque ya, esto acá no se toca. Es simplemente una división. Entonces toco el siguiente 0. Y después de pasar a este 0, voy a, pues, un 3 diagonal 2. ¿Qué significa este 3 diagonal 2? Significa una jaladita del 3 al 2. Entonces, pero, está en la segunda cuerda, miren. No está en la primera cuerda. Está en la segunda cuerda. La línea de la segunda cuerda. Entonces se toca del 3 al 2, hago una diagonal. O sea, una jaladita. Recuerden que la diagonal es jaladita. Entonces yo empiezo el sonido en el 3, pero jalando llego al 2, así. Ya, es un solo toque. Muy bien. De ahí toco el 2, de que aparece acá, aparece un 2, ¿no? Este 2 está solito. Entonces toco un 2 ahí nomás. Aumento un 2. Y después viene un 0 en la primera cuerda. Entonces, ¿cómo toco esa parte? Toda la entrada 2 que hice ahí, ¿no? La entrada 2 tocaría de la siguiente forma. Entonces, si le doy más ritmo. Ya, nuevamente, mira. 0, 2H4, 2, 2, martillo del 2 al 4. 0, 0. Jalamos del 3 al 2 en la segunda. Un 2 y un 0. Todo eso estoy tocando, pero dándole la intención que sería. ¿Ves? Muy bien. Si esto yo lo junto con la entrada 1 que hemos aprendido antes acá arriba. Mira, la entrada 1. ¿Se acuerdan? La entrada 1, ¿no? 2, todo lo que hemos hecho con la entrada 2 que ya estamos haciendo ahorita. Sonaría así, ¿no? No, no. Ahora, nuevamente, ¿verdad? En el 2 empezamos. ¿Ves? Entonces ya va cogiendo más ritmo. Voy a tocar la entrada 3 más, ¿ya? Como dice ahí, la entrada 3 La entrada 3, que es lo mismo que la entrada 1 Que curiosamente es lo mismo Así es que, como ya aprendiste la entrada 1 La entrada 3, lo mismo, repites Pero en este caso la entrada 3 tiene un doble 12 al comienzo, mira 12, 12 ¿Por qué? Porque es un adornito nada más Que le vamos a meter una picadita ahí del 12 a 12 Por eso tiene, en el otro era solamente un 12 En este caso hay doble 12, después 9, 12, todo se repite ¿Ya? En este caso, como es la entrada 3, hay un 2, 12 O sea, toco 1 y toco otro 2 O sea, son dos 12, ¿no? La entrada 1, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Ya, así era, ¿no? Y la entrada 2, la entrada 3 en este caso es diferente Porque es un doble 12 al comienzo ¿Ya? Pero el ritmo es el mismo Se mantiene un ritmo, digamos, este La misma, el ritmo, ¿no? Hay que escuchar la canción, por eso como les digo Para, para guiarse Entonces ya tengo la entrada 3 Y la entrada 4, que también está fácil Que sea parecido a la entrada, a la entrada 2 Pero en este caso, la entrada 4 No va a acabar en 0 de la primera cuerda Acaba en el 2 de la segunda cuerda Fíjense ustedes Como toca la entrada 4 0 en la segunda cuerda Como dice ahí Empezamos con el 0 de la segunda cuerda Después 2H4 en la primera Después tocamos un 2 Y otro 2 Y otro, después 2H4 0 en la primera Después otro 0 en la primera Jalo del 3 al 2 en la segunda Y 2, 2 Aumento como dice ahí En la segunda cuerda Entonces si yo toco todo eso Sería Y ya estoy tocando la canción Ya estoy tocando una canción Entonces Esa es la forma de leer la tablatura De ahí les pongo la llamadita más Ya como ya pongo para que Para que tengan esa más La llamadita empieza Acá en el 9 Pero de la segunda cuerda No empieza en el 12 de la primera Porque recuerden Siempre de izquierda a derecha ¿Cuál está más a la izquierda? Ahí empezamos Empezamos en el 9 de la segunda cuerda 9 12 en la primera 9 en la primera 12 en el 9 en la segunda Después 7 en la segunda 9 Y 9 en la primera Ya entonces La llamadita Te quiero Te quiero De ahí viene esa canción En ese caso sería ¿Dónde estarás amor? Así es ¿no? ¿Dónde estarás amor? Justamente ahí viene Lo que es la estrofa 1 La estrofa 1 Entonces la parte de la estrofa Ya es la parte cantada ¿Dónde estarás mi amor? Después Ya viene el adorno 10, 9, 7, 7 ¿Ves? ¿Ves? 10, 9, 10 7 abajo en la primera 7, 7, 7, 7, 7 Muy bien ¿Ves? Entonces ya todo lo demás Es ya continuar Con lo que hemos aprendido Hasta acá Vamos a quedarnos En esta canción ¿Ya? De ahí vamos a la siguiente canción Que también quiero que Que practiquen Ya es un nivel Un poquito más Ya intermedio Sería La canción Contigo hasta el final De Chinito del Ande ¿Quién no conoce Esta canción? Es una canción muy Muy conocida Las canciones de Chinito del Ande ¿Ya? Este video está durando De repente demasiado Voy a tratar de que De que dure Pero Este también Que no los aburra ¿Ya? Porque ya creo que también Mucho les puede aburrir Este Vamos acá Para los que necesitan De verdad Más información Sobre esto Ya pues Ya Contratenme ¿No? Para que les enseñe Clases virtuales Y ahí les puede enseñar Más Más a fondo ¿No? Más Les puede resolver Sus dudas Más fácil ¿No? La canción Este Contigo hasta el final Está en la página 12 Entonces vamos acá A poner Voy a poner En este caso 13 Porque Porque tiene Como les digo Una página de más Acá está Contigo hasta el final De Chinito del Ande Como pueden ver ahí Este La tonalidad De la canción Es fa menor Y justo ahorita Estamos en fa menor También Porque ahí dice Colocar el capotraste En el traste número 3 Justo O sea no necesito Cambiar el capotraste Porque ahí Está en la misma tonalidad Que la canción de Juan Pipe Justo Coincidentemente Pero si tuviera que cambiar Obviamente cambiaría El capotraste Siguiendo las indicaciones Que dice Bueno Colocar el capotraste De repente dice en el 5 Colocas en el 5 ¿Ya? Muy bien De ahí dice Entrada 1 Ya vamos a ver Desde la entrada 1 Ya la entrada 1 Como aparece ahí La entrada 1 Igual Son 6 cuerdas Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta y sexta En este caso ¿En qué cuerda empieza? Si se fijan No empieza en la primera No empieza en la tercera cuerda Ya Tercera cuerda Pues ya les digo Esto ya es un poco más intermedio Ya tiene más este Más jugaditas Más adornitos En otras cuerdas ¿No? Entonces ¿Cómo empezamos? Dice ahí 3H5 Entonces nos ubicamos en el 3 Y hacemos un martilleo al 5 Recuerden que el H es martilleo Como el H es martilleo Entonces yo voy a martillar Del 3 al 5 Así ¿Ya? Entonces estoy martillando Es un martillando Empiezo el sonido en el 3 Pero chanco al 5 ¿No? Es un solo toque ¿Me hace dar cuenta? Es un solo toque No hay más De ahí viene un 5 En la tercera cuerda También seguimos Y viene un 5 Como ven ahí ¿No? El 5 Ya que mi dedo Echa en cabo al 5 Ahí me quedo Y toco un 5 ¿No? Muy bien Después sigue Un 3 diagonal 1 ¿Ya? 3 diagonal 1 O sea Del 3 ¿Qué quiere decir? Diagonal jaladita Recuerden que los diagonales Son las jaladitas Yo jalo del 3 Al traste 1 ¿Ve? Entonces Estoy en el traste 3 O sea 1, 2, 3 En este traste Ahora jalo al 1 Así Deslizando el dedo ¿No? Ese diagonal Es esa jaladita O deslizamiento ¿Ya? Entonces sería acá Si yo toco hasta ahí ¿Ve? Ya estoy haciendo música De ahí viene un 0H1 ¿Qué significa 0H1? Un martillo Del 0 al 1 Entonces yo toco en el 0 Que es la cuerda al aire Pero chancando al 1 Después voy 0 en la Después del 0H1 Voy a la A la cuarta cuerda Fíjense El orden Siempre de izquierda a derecha Ya está acá No me puedo pasar acá Si es que no he pasado todavía Con la cuarta cuerda Miren Tengo que bajar a la cuarta Y después recién subir Entonces voy a la cuarta cuerda Un 0 Al aire Que se ha crecido al aire Nuevamente viene Otro H1 0H1 0H1 Y 0 Son 1, 2, 3, 4 ¿No? ¿Ya ven? Entonces ya tendría la canción ¿No? Ya toqué la entrada 1 Ahora voy a tocar la entrada 2 ¿Cómo toco la entrada 2? Si se fijan ahí Entrada 2 Empezamos en la tercera cuerda En el 1 Mira 1, 2, 3 Justo acá empezamos En la tercera cuerda De ahí subimos a la segunda Subimos hasta la primera Y bajamos así Hay que hacer todo ese recorrido acá Hay que hacer este recorrido Así Recuerden que Así se toque Lee las tablaturas Como si fuese una culebra Y empezando de izquierda De derecha Esta es la cola Y tengo que llegar hasta la cabeza Que está acá Entonces La culebra empieza acá Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Y tengo que pasar por todos los números Por todos los números Hasta llegar acá Si te pierdes Yo te recomiendo que con un lápiz Lances acá Empieza acá Porque acá Lo más izquierdo que aparece Es el 1 Y tienes que pasar por todos los números Por todos los toques Acá voy a este toque Después voy a este toque Se toque Después voy al 0 Bajo acá Continúo por acá Recto, 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 recto Bajo acá Subo arriba Bajo Subo, subo Y bajo Y termino en el 0 De la quinta cuerda Porque esta es la quinta Mi primera, segunda, tercera Cuarta, quinta y cuarta Si te pierdes Un lápiz te puede ayudar Entonces ahora empezamos En la primera cuerda No, perdón En la tercera cuerda El traste número 1 Toco Cuando 1, 2 En la tercera cuerda El traste número 1 Ahora viene un martilleo Del 0 al 2 En la segunda cuerda O sea Ese es el Ese toque Toco en el 0 Pero martillo Al traste número 2 Este es el 1 Este es el 2 El 0 es al aire Entonces hago este martilleo Después viene un 0 En la primera cuerda Muy bien Después viene una jalaíta Del 3 al 2 En la segunda cuerda Después viene un 0 En la segunda Después viene un 2 H4 Pero en la cuarta cuerda Fíjense Esta es la cuarta cuerda Después viene un 4 Como dice ahí Después viene un 2 Acá está el otro símbolo Que quiero ver El 2 2P0 Cada vez que aparezca un P Es otra jugadita Otro efecto Que vamos a dar El efecto consiste en tocar Por ejemplo En este caso dice 2P0 ¿Qué quiere decir ese 2P0? Yo toco en el traste número 2 Estamos en la cuarta cuerda El traste número 2 Toco Pero con este dedo de acá Voy a hacer un efecto Jalando la cuerda para abajo ¿Para qué? Para que suene el 0 más O sea Entonces toco el 2 Pero Soltando la cuerda Al 0 ¿No? Entonces ese es el efecto De pull off Yo toco Empiezo en el 2 Pero suelto Haciendo el efecto Al 0 ¿Ya? O sea Estoy tomando Si tuviera Imagina que No sería 2P0 Sería 5P4 ¿Cómo haría? Me doy con el traste número 5 Digamos que Estuviera en la cuarta cuerda ¿No? Traste número 5 Y Y Tengo que llegar al 2 ¿No? Entonces sería Tengo que apretar forzosamente Los dos números ¿Por qué? Porque tengo que hacer Esto Yo toco en el 5 Pero al momento de soltar Ya mi dedo debe estar en el 4 ¿No? Entonces ese es 5P4 Por eso diría ¿No? Si tuviera que tocar un 7P5 Obviamente Toco en los dos Pero Soltando Tengo que llegar al 5 ¿No? Si tuviera un 9P7 Toco en el 9 Pero tengo que llegar al sonido Al 7 Entonces suelto Es como que Por eso mi dedo ya debe ser Posicionado en ambos números En este caso El efecto del pull off Cada vez que vean un P Se posiciona en ambos En el caso de ahora Dice 2P0 Como ven ahí ¿No? 2P0 Dice ¿No? ¿Qué significa ese 2P0? Que yo tengo No puedo tocar el 0 Porque el 0 no se toca Porque es al aire ¿No? Simplemente toco el 2 Pero suelto al 0 ¿No? En este caso Es el único caso En el que no va a apretar el 0 Porque el 0 Ni modo que lo apretemos No se puede apretar Porque en el 0 Está peor el capotraste Justamente El 0 Es la posición del capotraste Donde está ahí Listo Esa es la indicación Mira Después de ese 2P0 Justamente viene un 4P2 Miren Acá Ese 4P2 ¿Cómo haría? Obviamente Ahí sí Me ubico en el 4 Y en el 2 Les toco Del 4 Soltando al 2 Por eso es pull off Hay que soltar Se toca del 4 Y el sonido termina en el 2 ¿Ves? Es un 4P2 De ahí viene un 0 En la cuarta cuerda 0 en la segunda Perdón En la quinta Después viene un 4P2 Nuevamente En la cuarta Otra vuelta 0 En la primera En la cuarta Perdón 0 en la quinta Después viene un 4P2 Nuevamente Y 0 0 ¿Ya? ¿Cómo se toca esto? La entrada 2 Lo voy a tocar completo ¿Ya? Sería así Ya va teniendo música Forma ¿No? Si yo lo junto Esto con la entrada Número 1 Que es la que hemos hecho antes Y la entrada Número 2 Sería así La entrada 1 ¿Se acuerdan? De 3 a 5 ¿No? Martillo ¿Ven? Así se toca ¿Ya? Muy bien De ahí viene la entrada 3 Que es parecida ¿No? Ya todo eso Ya es repetido Porque la forma de leer Es lo mismo ¿Ven? Entrada 3 Martillo Del La entrada 3 Dice Como ven ahí A ver Creo que no lo ven ¿No? Ahora Ahora si lo van a ver La entrada 3 Es martillo Del 7 al 9 Después un 9 Y jalo Del 7 al 5 ¿Ya se? Está fácil ¿No? Entrada 4 Como ven ahí Lo mismo que es la entrada Número 2 ¿No? De ahí viene la entrada 5 Como ven ahí Entrada número 5 Que sería Del 10 Dice en la segunda cuerda Entonces tengo que buscarme Este sería Esa sería parte de la entrada 5 Que está acá ¿No? Los pull-off 4P 2 0 Muy bien ¿Ves? De ahí viene la entrada 6 Ya eso sería acá abajo Miren La entrada 6 A ver ¿Dónde está? Después ya la entrada 6 Y ahí nos quedamos ¿Ya? Acá es entrada 6 Para que vean La entrada 6 ¿No? Es tanta 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 ¿Ves? Entonces acaba en el 7 En la primera Es cuestión de darle ritmo Es ver Punto por punto la tablatura Y empezar a tocar ¿Ya? Es nada más Para que se guíen Solo las personas Que están empezando A ir de cero De repente van a tener problemas Pero con calma Poco a poco Poco a poco Muy bien Ese fue el caso De la canción Contigo hasta el final De De Chinito de Land Ahora vamos con la otra canción Que quiero enseñarles Es a las 4 de la mañana Que ya un poco De nivel avanzado De este De Chinito de Paucara ¿Ya? Está Vamos a ver el índice A las 4 de la mañana Está en la página 39 ¿Ya? Voy a poner página 40 Porque Como les digo Tiene una de más Ya A Chinito de Paucara A las 4 de la mañana La tonalidad Miren Sol sostenido menor ¿Dónde vamos a colocar Capotraste? En el traste número 6 Para Re Quintos en Fa Si tu Roquinto está en Sol Lo colocas en el traste número 4 En este caso Tengo que colocar Ahora si cambio ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cuento y toco Y pongo el capotraste En el traste número 6 ¿No? Para tener una tonalidad De Sol sostenido menor Como dice ahí Es la tonalidad Sol sostenido menor Entonces empiezo Empezamos En la Entrada número 1 Como aparece ahí Dice Igual ¿No? Son Son 6 cuerdas En este caso Empezamos En la quinta cuerda Fíjense Primera, segunda, tercera, cuarta Quinta, quinta cuerda Empezamos en el 0, 2, 2 2, 2 0, 0 2, 2, 2 2, 4, 4 Y ahorita les explico Cómo hacer toda esta vaina Que parece difícil Pero no Es muy fácil Empezamos ¿Ya? Listo 0, 2, 2 Dice Tocamos el 0 O sea en la quinta cuerda Después tocamos 2, 2 Después aumentamos Otro beta 2, 2 Mira 2, 2 Después aumentamos 0, 0 Acá en la cuarta cuerda Después un 2 En la cuarta cuerda Martillo del 2 Al 4 Después tocamos un 4 Después hacemos Este efecto Que está acá 2, diagonal, 4 Diagonal, 2 Diagonal, 4 Diagonal, 2 Diagonal, 4 ¿Cómo hago estos 2 Diagonal, 4? O sea puro diagonal Son jaladitas Recuerden que la diagonal Es jaladita Pero todo está Enjuntado ¿Qué quiere decir? Que todo esto de acá Desde acá Hasta aquí Es un solo toque Porque está todo juntado Pues o sea No está separado por guiones Cuando está separado por guiones Ya cambia Son diferentes toques Pero en este caso Es un solo toque Entonces yo toco Este de acá sería Estamos en la cuarta cuerda Toco Diagonal Del 2 al 4 Jalo, ¿no? Ahora jalo Del 4 al 2 Para atrás Y jalo Del 2 al 4 nuevamente Como hice ahí Y jalo nuevamente Para arriba Y otra alta para atrás Entonces sería 2 al 4 Regreso Al 2 Avanzo al 4 Regreso al 2 Y termino en el 4 Todo eso en un solo toque Entonces sería así, ¿no? A ver si lo escuchan ¿No? Sería ¿Se dan cuenta? Jaladita Es un solo Mira, mi dedo solamente va a tocar un solo toque Perdón Perdón Entonces todo el efecto Lo está haciendo Mi mano izquierda Está haciendo este efecto Son Son tres veces que hace Esa jaladita Prácticamente Por esta junta O todo eso Entonces hay que buscar ese efecto Ya, entonces sería Si yo toco Toda la entrada Uno Desde acá Sería Sería Es a las cuatro de la mañana Está recordando el ritmo Ahora sí Ya ahí lo tengo el ritmo Es Todo eso, ¿no? Estoy tocando todos los toques Mira El 0 2 2 2 2 0 0 2 Martíos 2 4 4 Y Y la jaladita Que hemos hecho Entonces Después viene Entrada 2 Que ven acá Esa sería Lo más difícil Creo que de esta canción Porque lo más fácil Entrada 2 Dice En la cuarta cuerda La primera Segura Tercera Cuarta Cuarta Jalamos Miren Acá Acá sí hay un error de edición Este 2 No termina acá Acá sí me volvió Esto de acá Lo voy a pasar acá Al traste número 2 En la Este En la quinta cuerda No corresponde acá Sino en la quinta cuerda Ya Esa sería la Pero también ya El oído les va a decir Ya más o menos ¿No? Este Cómo va O sea Su oído también les manda ¿No? Se acabó en el 2 Pero este 2 Nada más Cambio acá A la segunda cuerda Solamente el último 2 Ya Ténganlo en cuenta Después viene Igualito En la entrada 3 Es lo mismo Solo que En la primera En la primera cuerda Y en la segunda cuerda ¿No? Utilizando la primera Y segunda cuerda La entrada 3 Sería así Después la entrada 4 Es lo mismo Pero Como les digo En ¿Cómo ven ahí? Ya Está bien Acá si está acabando bien Perfecto De ahí viene la llamadita Esta llamadita Es una llamadita En escala Está sencillo Ya No es difícil Puro número Simple Número Empezamos en el 9 De la primera cuerda Voy hasta el 9 Acá 9 7 Sería 9 7 En la primera 9 7 5 7 En la segunda 4 En la primera 7 5 4 En la segunda Y 7 5 En la tercera Están en la tercera cuerda Tenerlo en cuenta Les toco eso ¿No? Y empezamos ¿No? A las 4 De la Bueno Ya todo eso está en la tablatura Muy bien Nos vamos a quedar ahí Ya el video se ha hecho muy extenso Sin artes Tengo que recordarles Que todavía está en promoción Por lanzamiento A 39 soles El octavo volumen De mi libro de tablaturas O sea Este librito Que lo tengo acá Si quieres tener este librito Este En tu celular Te lo envío en pdf Lo puedes tener también Que lo tengas en hojitas Lo imprimas Escríbeme a mi whatsapp ¿Cuál es mi número de whatsapp? Acá está mi número de whatsapp Mi número de whatsapp Aparece ahí Ahí Uy se pasó 95 94 64 424 95 94 64 424 Sígueme en mis redes sociales Facebook TikTok Youtube Hacemos clases virtuales También personalizadas O sea Uno a uno Nos conectamos Y hacemos la clase virtual Si necesitas algún asesoramiento O algo Hacemos tutoriales Covers Tablaturas Maquetas musicales Y todo lo que tenga que ver Con el guayno Con requinto Ya Entonces nos estamos viendo Cuídate mucho Sígueme en mi página De TikTok Mundo Requinto En mi Facebook También Mundo Requinto Y en mi YouTube Mundo Requinto También En todo estamos con Mundo Requinto Chicos Que les vaya muy bien Cuídense Y espero pues Puedan Este Aprender con tablaturas ¿No? Ahí les estoy dejando Algunos ejemplos Como han visto Y a ver A ver si lo sacan también ustedes Cuídense Que les vaya bien